Las zonas del interior y son justamente esas zonas las que están bajo alerta flex. Esto significa que por favor mañana de 4 a 9 de la noche minimice ese consumo de electricidad para que no se caiga ese tendido eléctrico para que todos podamos, ¿verdad?, disfrutar de ese aire acondicionado. Así que por favor, decuidemos ese corte de energía. Y es que aquí tenemos el pronóstico para los próximos días. Tanto Riverside, San Bernardino como Lancaster van a estar llegando a esos tres dígitos. Tenemos tremendo calor por otro sistema de alta presión que está sobre nuestro territorio. Por lo pronto, por lo pronto, haciendo la imagen de satélite radar, algo de nubosidad entrando y saliendo con el viento, las ciudades costeras el día de hoy estuvieron recibiendo esa famosa capa marina, nubes bajas que dijeron presente hasta el final del día. Vemos aquí hacia lo que es Hispira, San Bernardino. En horas de la tarde vieron el desarrollo de algunas lluvias producto del monzón de verano. Próximas horas en Pacoima, nuestros amigos allá en Pacoima. Vea cómo se mantendrá ese termómetro en esos 70 grados aún durante las primeras horas de la mañana. A eso de las 5 de la mañana en 70, eso se debe prolongar por lo menos hasta las 7, 8 de la mañana en 73. Así que temprano es el momento para que haga todo lo que tiene que ser en el exterior porque sí se sentirá caluroso en horas de la tarde. Más adelante les traigo importantes recomendaciones. No se valen. No se valen.